El primer santo millennial, el ya famoso patrono del internet, está a punto de convertirse oficialmente en santo. El Papa Francisco va a canonizar a Carlo Acutis, un joven italiano que falleció en 2006 a los 15 años por una leucemia fulminante. Carlo es conocido porque su cuerpo, tras su muerte, permaneció incorrupto, lo cual se ve como una señal de santidad. Y en 2020, el Papa Francisco lo beatificó y lo llamó el nuevo Beato Millennial. Carlo es conocido como el influencer de Dios, el ciberapóstol de la Eucaristía y el santo de la red, porque utilizó la tecnología para difundir valores cristianos. Él hacía videos hablando de los milagros de Cristo en la iglesia. Por el momento, se desconoce la fecha exacta en la cual se hará la santificación de Acutis, pero el decreto de canonización ya está aprobado. ¿Sería usted devoto del nuevo San Acutis? Manténgase siempre informado con larazón.co